En la entrevista, si están con nosotros, Gustavo Vargas Farías, quien es director de Agricultura de la Secretaría de Fomento Agropecuario, quien viene a hablarnos acerca de las recomendaciones que está haciendo esta dependencia para los productores para que eviten sembrar el trigo por una plaga. Estamos hablando de la reya. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gloria. Un gusto saludarte. Pues platíquenos, por favor, por qué es importante el que los productores se abstengan de sembrar el trigo. Bien, mira, nosotros sabemos y estamos conocedores de la persistencia de esta espora que afecta directamente lo que es el cultivo de trigo. Como tal, nosotros no tenemos un antídoto, por así decirlo, para frenar todo el problema que nos está trayendo esta espora, la arroya lineal amarilla. No tenemos forma de combatirla. Hay medios por los cuales se controla algunos fungicidas que ya se ha estado trabajando. Por mencionarte algunos datos, bueno, el año pasado se tuvo afectación en la mayoría de los cultivos que se tuvieron en el trigo. Tuvimos un programa que se trabajó conjuntamente con la parte del CESAVETLAX. Se apoyaron cerca de 2.300 hectáreas, un beneficio para 300 productores de trigo en el estado, pero sabemos que no es la forma de erradicar el problema. Aunado esto, te platico, el año pasado también se dio subsidio para la semilla del trigo. Este año, por la misma problemática que se encuentra el cultivo de trigo como tal en el estado, hemos decidido no apoyar con este tipo de subsidio. No podemos tener cierta incongruencia en otorgarles el subsidio de una semilla que no tenemos nosotros la certeza que sea tolerante a la arroya, entonces éramos dueños del problema y también involucrados ya directamente en la solución. Nosotros dábamos la semilla sin certeza de que fuera resistente. Aunado esto, pues teníamos que cooperar, obviamente siempre en beneficio de los productores, con la parte del subsidio para controlar a la espora. Entonces, por eso este año fue que no se da ese subsidio. Tuvimos ese subsidio. Y se invita a los productores a que no se arriesguen el sembrar. Claro, mira, como tal no hay una semilla que sea tolerante a esta espora. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es poner diversas alternativas para los productores. Sabemos que no podemos dejar de sembrar. La tierra nos da oportunidad, tiene nutrientes, se tiene que aprovechar. Y más en el estado de Tlaxcala, que es un sector realmente importante, el sector primario, es demasiado fuerte. ¿Cuáles son las alternativas? Bien, mira, nosotros pusimos para este año diferentes alternativas. Una que es la principal, que no se puede olvidar de la semilla del maíz. Lo tuvimos en la versión de maíz híbrido, esto con la intención de que vaya mejorando la producción de maíz en ciertas condiciones. Para los que tienen riego puede ser más favorable, para los que no siguen trabajando con algunas semillas que ya están probadas aquí en el estado. Semillas criollas y también se pensó en la parte del triticale. El triticale es un híbrido de trigos y cebadas. Entonces, esta es una parte que está supliendo cierto porcentaje de los trigos en la parte de la nutrición para el sector ganadero, por así decirlo. Y la otra parte, pues también se adicionó con cerca de 950 toneladas de avena para todo el estado. Entonces, ponemos algunas alternativas. Sabemos que hoy en día hay 9 mil hectáreas sembradas de trigo ya en el estado. Se tenían proyectadas cerca de 25 mil toneladas. La prueba de que vamos trabajando conjuntamente con la parte de las agarpas, haciendo buenos trabajos siempre en beneficio de los productores. Hemos hecho conciencia de las 24 mil que se tenían programadas. Nada más se tuvieron 9 mil. Quiere decir que sí está dando resultados, pero bueno, lo seguimos invitando a que no arriesguen sus cultivos contra esta espora. Que sabemos que es muy difícil erradicarla en el estado. Muy bien. Y nos hablaba acerca de estos subsidios que se están entregando a algunas de las semillas, a algunos de los fertilizantes. Y bueno, nos decía también fuera de entrevista que todavía continúan entregando lo que tiene que ver con la avena. Así es. Realmente se tenían programadas en un principio 700 toneladas para lo que es el subsidio de la semilla de avena. Sin embargo, bueno, la misma demanda y el compromiso que tiene el gobierno del estado bajo esta secretaría de seguir apoyando e impulsando a los productores. Pues bueno, se decidió aumentar una porción para este cultivo que por las fechas de siembra es muy importante ya que estamos en las fechas exactas para sembrar la avena. Se le dio una ampliación a ese programa como tal. Estamos ya concluyéndole esta semana. Yo creo que estaríamos terminando ya el subsidio de la avena. Pero bueno, para los que estén interesados y todavía estén en tiempo de estar sembrando y sus predios den las condiciones favorables para la semilla, pues los invitamos a que participen con nosotros. Perfecto. Pues ahí está el llamado para la ciudadanía, los productores y las caltecas que no se arriesguen. Hay diversas alternativas que pueden tomar y evitar sobre todo el arriesgar sus cultivos al sembrar el trigo. Así es, Gloria. Siempre nosotros como secretaría a cargo del ingeniero Ricardo Lepe, quien ha sido un eje fundamental, es un líder realmente muy importante dentro de la secretaría. No tan solo por serlo como secretario, sino como una persona que tiene mucho interés en el campo, mucho interés en los productores del estado y que nos pide que constantemente estemos haciendo trabajos siempre en beneficio de los productores. Entonces, pues los invitamos a que sigan participando con nosotros. Todas las acciones que encamina la Secretaría de Fomento Agropecuario tiene como idea representar un beneficio para los productores del estado, Gloria. Perfecto. Pues algo más que desea agregar, si alguien quiere conocer más acerca de los trabajos que desarrollan y el apoyo que brindan, ¿cómo pueden tener contacto con ustedes? Muy bien. Las oficinas están en la Secretaría de Fomento Agropecuario, en el rancho La Guanaja. Ahora, ahí los estamos esperando desde las 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Y en el teléfono 246-46-50-900, en la extensión 2228, que es la dirección de Agricultura, Gloria. Ahí con mucho gusto los atenderemos. Para quien guste hacerlo en persona, también están abiertas las puertas y es la casa de los productores. Perfecto. Pues le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros, a Gustavo Vargas Farías, quien es director de Agricultura de la Secretaría de Fomento Agropecuario.